Es cierto que la emergencia sanitaria por la COVID-19 ha restringido varias de las actividades interinstitucionales, pero sabemos también que existen necesidades palpables en los diferentes sectores de la provincia. Es así que tras la aprobación de los protocolos de bioseguridad, nuestros trabajadores de equipo caminero del Gobierno Provincial de Napo iniciaron los trabajos de mantenimiento vial en la parroquia San Pablo de Uxpayaku en Archidona. Ante esto, la primera autoridad acudió al lugar de los hechos para constatar el compromiso de un trabajo mancomunado. Estamos ya con la maquinaria, con el equipo básico completo aquí en la parroquia de San Pablo con el fin de poder ya empezar a realizar el mantenimiento vial de esta parroquia, porque la parroquia San Pablo siempre se ha realizado, ha sido un destino de producción turística también, entonces en el que varias de las familias que vamos a encontrar, sobre todo de las chagramamas que están con sus productos en Archidona, por ejemplo, sacan de acá los productos. Para nosotros ellas son muy importantes, cubrir la parte productiva, pero también importante que vaya de la mano el tema de la vialidad. Hemos hecho algunas gestiones al Gobierno Provincial y agradecemos infinitamente la presencia de la prefecta, con sus técnicos y jefes departamentales que han hecho presencia acá al Gobierno Parroquial de San Pablo, ya que es un clamor de la ciudadanía, de las comunidades. Es un menester mantener la vialidad en primeras condiciones, ya que la situación del climatológico ha estado en pésimas condiciones, por eso es que la prefectura de Napo ha estado acá con todas las maquinarias, el equipo caminero, todo el personal. Hoy día hemos recorrido a las comunidades, estamos eternamente agradecidos. La meta a cumplir con el equipo caminero propuesto es de 200 metros a 250 metros lineales al día, con un espesor entre 10 centímetros a 15 centímetros. Según la topografía del terreno y tomando en cuenta la distancia de la mina concesionada por el Gobierno Provincial, el mismo que queda a 7 kilómetros del lugar de los trabajos. En la parroquia de San Pablo vamos a intervenir para el mantenimiento vial con la siguiente maquinaria que consta de una excavadora, una retroexcavadora, un rodillo, una motoniveladora, cuatro volquetas y en el transcurso de la semana pues iremos ampliando la cantidad de volquetos. El tema de la mina, vamos a utilizar la mina de San Vicente que queda a 7 kilómetros del punto a realizar los trabajos. Inicialmente vamos a hacer una limpieza de toda la vía, construcción de cunetas, el relastrado. La emergencia que se ha presentado debido a los cambios climáticos adversos en toda la provincia afectando a las vías de competencia provincial. Con el relastrado se reactiva la movilidad de todos los productores y el ingreso de los diferentes autos para adquirir productos de la zona. Paita a Xkara Gracini, Kainyambi-Gunara, Sumacta, Lichich-Kondernú, laliar a Nyukanchi, Yeyo-Gunara, Mama-Gunara, Sachai, Tarba-Xa, Produto-Gunara, Lliuk-Chinga, Lactama. Para Igunaguas, alira balirengami, y Xukutimas, Paita. A Xkata, Yupachani, Paita. Pai Alichungumanda, Malta-Wawamian, en la Parroquia de San Pablo y en la Panganicia. Asimismo, la prefecta de Napo expresó que uno de los proyectos en conjunto con el GAT parroquial será la construcción del camino vecinal Nachiaku-Río Copa-Ixquiñambi, que unirá con la parroquia Misawallí y otros trabajos en el tema social, productivo y vial en toda la provincia. Con imágenes de Andrés Chamorro, informó María Grefa. Administración 2019-2023. Rita Tunay, prefecta de Napo.